¡Jajajaja! ¡Jajajaja! Ah Ahí van dos chistes para inteligentes, me llegan y me dicen, doctor, doctor, soy estéril. ¿Es posible que le transmite este problema a mis hijos? Otro, doctor, doctor, ¿cómo sé si estoy perdiendo la memoria? Lo que yo le respondo, ¡eso ya se lo dije ayer! ¡Jajajaja! ¡Suscríbete!